Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos aquí en Kingdom Come, vamos a continuar con nuestra travesía y misiones. Pero, yo siento que hemos dejado algunas misiones atrás, como por ejemplo, misiones secundarias, ojo, que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, acá tenemos un asignador de misiones, que lo voy a visitar la verdad, no sé, creo que ya no puedo dormir más, no me acuerdo. No, no puedo ver, voy a dar ni mucho. Igual me recuperé y todo, así que no está tan mal. Pero voy a terminar las misiones secundarias que tengo que hacer. Porque debo tener todavía el de los bandidos acá abajo. Que es esta, o sea, entre otras. Entonces, el asignador de misiones. Es una persona, un lugar, tiene que ser una persona, no. Hay, hay juegos donde, ponen carteles. Un tablero de misiones, una cosa así, pero él es. Veamos. ¿Tienes alguna cosa que necesitas hacer? Mi querido amigo, tengo más preocupaciones que puedo tener. Otro parado de espacios debería reducir mi preocupación. Tengo que lidiar con una locura local. Una locura? La herba, la vieja Gertrude. Ese deudante que se va a ir a cualquier cosa. Como todos los herbalistas, por eso. No, no te digas. Las cuchas están dando sangre en vez de la leche. Y los bebés están naciendo con dos cabellos en la cabeza. Esto no es lo que pasa. Nada importa. Gertrude es un malo. Ella solo tiene ideas peculiar de lo que es bueno para la gente. Un pequeño chico me dijo que ella incitó algunas mujeres de Ugetes a la hermosa. Un pequeño chico me dijo que lo hizo. ¿Sabes cómo bien la gente está viendo el splinter en el otro, y no el espalón en su propia. En otras palabras, alguien ha estado cagando. ¿Y qué es el problema? ¿Qué es lo que quiero que me hiciera? Quiero que vayas a verla y descubres lo que ha estado haciendo. Sé que ella vive en miedo de la Iglesia de la Iglesia, así que diga que te envío. Eso te hará hablar y pensar dos veces sobre la encargada de la esposa. Si aprendes que realmente involucra gente en alguna esposa, descubres lo que puedas y lidas con ella. Considera que se ha terminado. Y nunca se ha miedo. Soy un hombre que siempre paga sus detalles. Tienes que encontrar a Gertrude, la vieja de herba en los bosques. Tiene que ser antes de mediodía. Por eso es que no me había hecho caso a ella. Ya entendí. Claro, las veces que yo he ido ha sido, yo creo que después de mediodía. No veo la misión siguiente. A ver. Ruina. Ok, eso sí me interesa. No sé. No, 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 no. Voy a ir acá, ok, que es acá. Aquí. Y después voy a hacer las otras misiones pequeñas que tengo ahí como marcadas en el mapa cerca acá, antes de ir a donde la bruja. Pero también voy a pasar antes a la otra estrella que estaba ahí. Esto es acá, ahora lo malo es que no tengo la vida llena entera, no es un problema. Este es el que me enseña, supongo. Este es el que me enseña, supongo. No, no, no. No, no, no. No quiero perder tiempo. Podemos empezar. Más pronto lo más más, más mejor lo más. Muy bien. Voy a necesitar algo de grosje para ti, pero establecer al menos un par de días para que pueda metas tú a través de tus pasos. Si, en realidad, tiempo es de la esencia. Aquí hay una grosje. Entonces, podríamos empezar. Esto me enseña a leer. Parece que son varios días, por qué me... eso dijo. Leer el libro, a ver. Leer es bastante útil, una habilidad bastante infrecuente en la edad media y el hijo de un herrero común, sin duda, que sería analfabeto. Puedes intentar abrir un libro e intentar encontrar algunos significados, pero al final habrá que buscar. Un día un campesino acudió al nido de sus gansos, allí descubrió un huevo amarillo, a orilla y resplandeciente. El tomarlo resultó que era pesado como el plomo, y un punto estuvo de raro de arrojarlo. Ocasionalmente consideró que se trataba de una broma, más lo menos mejor y a su casa se lo llevó. Pronto descubrió que era un huevo de oro puro, cada mañana sucedía lo mismo y como pronto se hizo rico vendiendo sus huevos. Cuando más rico era, más jovencio se convertía allá. Hacer con todo el oro que ganó, el ganso le pudiera dar, lo mató y le abrió para escribir que en su interior no había nada. Pero ya, ok. No entendí que, ya lo leí. Yo he leído el libro. ¡Mierda! Entonces, dime, ¿qué has aprendido? Yo sé, contar algo sobre uno. Tengo que volver a leerlo. Tengo algo sobre algún choc y un huevo. Ah. Bueno, lo principal es que has conseguido leer el libro. El resto es solo práctica. Solo a través de una lectura cuidadosa se descubrirá el significado real del texto. No libro es escrito en un solo whim y sin sentido. Como te dije, los libros son valiosos. Y las palabras que te ponen en ellos deberían ser no menos así. ¿Eso significa que puedo leerlo? Sí, tienes la base. Recuerda, mi hijo. La penna es más poderosa que la espada. Para aprender tu camino a través de las palabras, va a tomar mucho más de leer. Ahora, vamos a la segunda lección. La segunda lección. Que será mucho más difícil. Muchos libros son escribidos en latín, la lengua de los hermanos religiosos. Si quieres realmente ser capaz de leer, no hay que salir de latín. Hay un libro en la mesa con algún texto. Lleguélo y luego vuelve. No necesitas entenderlo, pero deberías maestrar las letras. Solo he manejado la fable sobre el pez. Y ahora me pones a tocar latín. Eres un hombre inteligente. ¿Te lo manejas? Latín, ahí sí, ahí sí me pierdo. Tengo eso a tocar letras. No se dirigen de él, eh. ¿Qué te puedo decir? Si yo soy gratis, no... Puede ser que algo está libre, tal vez... ¿Qué te puedo decir? No hay nada, tal vez, tal vez. No hay ninguna parte. Buenos días, no me diga que no has tenido una lección antes. Excelente. No hay nada más que te enseñaré. Congratulations, you can go and be ordained right away. Thank you, Dominay. I'm feeling a lot wiser. Ha alcanzado un nido en nueva lectura. Nuevo punto. Un dión campesino acudió al nido de su... Ah, miren, ya puedo leer. Qué locura. O sea que ya no... Ya aprendí a leer y eso que ni siquiera pensé que... O sea, bueno, pensé que iba a ser más difícil, en serio. Se lo juro. Entonces voy a ver esta misión que está acá y ahí después voy a seguir bajando. Pero aprendí a leer. Genial. Como él dijo, o sea, bueno, como decía, soy un simplemente... Elijo un erraro, pero... No quiere decirte que uno no quiere aprender a leer, ¿no? Siempre es bueno. Hasta el momento no lo hemos necesitado, pero igual... No sé. Siento que igual todo es importante. Si uno puede aprender algo nuevo, ¿por qué no? Aparte, la cantidad de monedas que me... Que me cobró tampoco fue demasiada para la cantidad de cosas que... Puedo sacar. O sea, ven plata, ¿no? Ni siquiera vendió lo que tengo en la casa. Veamos. Pero no pensé que fuera tan rápido. Ahora, lo del latín me costó un poquito pensar qué mierda decía. No es que haya entendido porque no entendí. Solamente elegí la opción que creí que era. En base a lo que oí. O que intenté leer, porque la verdad que no. No sólo es un gran fondo. ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Tratando de buscar a alguien. Algo vi. una plantita vamos a hablar mientras tanto ¿podré? si no ah pero está buggeado este está buggeado todavía es de día así que tengo tiempo para venir ahora lo ideal sería que me mejore completamente de las heridas que tengo vamos a ver tengo algún trabajo para mi quisiera comprar un caballo a ver aún no después de eso primero lo primero ¿cuál es el caballo? ¿Lost it where? ¿In his stomach? No, no. Pai was our fastest stallion. A lovely dapple. Oh. Well, that's bad news. How did Vastek manage to lose him? He fell, banged his head, and the horse bolted. Can you fathom it? A stable hand fallen off a horse. And then Pai took off at a gallon. Well, I can't take Vastek's job, but I can try to find your Pai. That would be nice of you. If there is anything you need to know, ask that fool. That was too lazy to even speak to him. Okay. Entonces, me dice que mirror caballo. Inspecciona. Encontrar a pastel. Entonces, claramente ahora... Ehm... 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 Vamos a empezar la cacería con este tipo. Van saliendo más misiones, claramente, pero hay misiones como esa, por ejemplo, de que no sé dónde ir, porque me dice que hable con el mozo de la cuadra, pero voy a decir que hay que hablar con cualquiera y preguntar, ella no habla. Esta casa, ¿hay alguien acá? Es prohibida. Bueno, ni siquiera es azul, es roja, debe ser como que súper prohibida. Me parece rarísimo. Habla con Vash en mozo de cuadra. Había perdido más concretamente el subsemental más de los pasteles. Se había escapado el palafre. Claro. Bueno, ese es un dato bien importante. Si me hay que dejar de lado. Ahora, se está oscureciendo, así que... Se viene de aquí. Es robar bolsillo. Ya a mi no me interesa. El manejo del robo del bolsillo es bien, bien difícil. Si te pillan, si no lo sabes hacer, te pillan el tiro. Ahora, no veo a nadie, eso es como lo que me pasa a mi ahora. No quiero robar nada. Es prohibido pasar para allá. Son los negocios. No, robar bolsillo no quiero. No hay que ver con... No encuentro la hueá todavía. Y es como un poco difícil. En serio. Me dice pregúntale a la gente Y no hay gente O sea, hay gente Pero ninguno de ellos Me ofrece una respuesta Voy a, creo que Moverme nomás Esto es una misión secundaria Que igual va a ser importante hacerla Pero Por el momento Acá te dejo Ya, yo estoy acá Esta hueá es allá Ahí me lo marco Me lo marco acá Están mis hurones ahí hueviando Parece que miro cada rato Tengo que ir antes que salga de noche O sea, salga de noche Y aparte ya como que ya no estoy cansado Así que necesito ir antes que salga de noche Y ahí ya luego puedo avanzar No sé si lo encuentro Tiro A ver Lugareños No No Pozadero Lugareño Lugareño Vázquez Aquí está Ni siquiera se da vuelta ¿Qué pasa? Con eso, he estado buscando por medio del día, aunque ya he visto el doble desde esa cabeza en la cabeza, así que es posible que me haya perdido algo. ¿Puedes describir Pai para mí? Eh, una larga cara, cuatro piernas... ¿Habías golpeado en tu cabeza, ¿no? Sí, ¿por qué? Te pedí que describir Pai, no todo el hueso del mundo. ¿Puedes describir Pai para mí? Long face, cuatro piernas... ¿Tú te hicieron el hueso del... Sí, ¿por qué tiene el hueso del... ¿Qué es lo que hay en el reloj? ¿Cuándo fue eso? En la mañana. Entonces, me quedé por un tiempo, me sentí muy raro como un borde. Me encantó que me quedé aquí en el final. Bien, voy a ir a buscarlo. Gracias. Si te encuentras, el hermano podría ir más fácil en mí. Oh, y otra cosa. ¿Qué? Piedes acostumbrado a tomar en la bradalda, así que me mantengo a esos. Eso es útil. Gracias. ¿Cuál es el cabello? ¿Qué es eso? Bien, voy a ir a buscarlo. Gracias. Si te encuentras, el hermano podría ir más fácil en mí. Oh, y otra cosa. Bueno... Piedes acostumbrado a tomar en la bradalda, así que me mantengo a esos. Eso es útil. Gracias. ¿Qué es eso? Ya. Me gustaría mostrarme cómo rodar un horde mejor. Seguramente. Estoy interesado en más técnicas avanzadas. Bien. Pero te va a costar. Ya, pero no... Quizás en otro momento. En este momento no es tan necesario, la verdad. En este momento no es algo que... digamos que sea como necesario. Me siento bastante hungry. Entonces... Eh... Cuatro cruces aquí. Y había otra cosa. Creo. No estoy seguro. No. No. No había nada más. Así que el resto está todo acá abajo. Así que nada chicos. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comentar. Fijaros. Compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio. Bueno. Cuídense. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno. El día de hoy, chicos. Aquí en Kingdom.com. Vamos a continuar con nuestra travesía y misiones. Eh... Pero... Yo siento que hemos dejado algunas misiones atrás. Como por ejemplo... Misiones secundarias. Ojo. Que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, acá tenemos un asignador de misiones. Que... Lo voy a visitar. La verdad. No sé. Creo que ya no puedo dormir más. No me acuerdo. No, no puedo ver. Ya dormí mucho. Eh... Igual me recuperé y todo. Así que no está tan mal. Pero voy a terminar las misiones secundarias que tengo que hacer. Porque debo tener todavía el de los bandidos acá abajo. Que es esta. O sea... Entre otras. Entonces... El asignador de misiones. Es una persona. Un lugar. Tiene que ser una persona. No. Hay... Hay juegos donde... Ponen carteles. Un tablero de misiones. Una cosa así. Pero él es. Veamos. ¿Tienes alguna cosa que necesitas hacer? Mi querido amigo. Tengo más preocupaciones que puedo tener. Otra parada de espacios podría reducir mi preocupación. Tengo que lidiar con una locura. Una locura? La mujer de misiones. La vieja vieja. La vieja Gertrude. Ese deudor que se va a ir a cualquier cosa. Como todos los herbalistas, por eso. No, no te digas. Las viejas están dando sangre en vez de la leche. Y los bebés están naciendo con dos cabos y sus cabos. No es una cosa rica. Gertrude no es malo. Solo tiene ideas peculiar de lo que es bueno para la gente. Un pequeño chico me dijo que ella incitó algunas mujeres de Ujete a la juventudía. Un pequeño chico te dijo que lo hizo. ¿Sabes cómo bien la gente está viendo la splinter en uno de los ojos y no la luz en uno de sus cabos. En otras palabras, alguien ha estado gossiping. ¿Y qué es el problema? As long as herb women stick to giving psychics to folk and bloated cows, assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this, this is sacrilege. And it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those concoctions. I'd hate to see her poison some poor gullible lass. Hmm. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church. So tell her I sent you. That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. Consider it done. Do it. Do it. And never fear. I'm a man who always pays his debts. You find Gertrude, the old herb woman in the woods. Eh. Yo había dicho en principio que yo quería hacer todas las misiones. O sea. No solamente las misiones primarias, sino también secundarias. Eh. Y bueno. Voy a cumplir mi palabra. Ahora esto. No sé qué onda esto. Cortejo. Teresa, la sobrina del pet, el molino de su hija amiga madre. Conozco desde la infancia y vivió muchas cosas juntos. No sé cuánto hace. Está claro que tiene mucho trabajo en molino y tiene que ser. Ah. Tiene que ser antes de mediodía. Por eso es que no me... No me había hecho caso a ella. Ya entendí. Claro. Las veces que yo he ido ha sido, eh. Yo creo que después de mediodía. No veo la misión siguiente. A ver. Ruina. Ok. Eso sí me interesa. No sé qué. 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 voy a ir aca y después voy a hacer las otras misiones pequeñas que tengo ahí como marcadas en el mapa cerca acá antes de ir a donde la bruja pero también voy a pasar antes a la otra estrella que estaba ahí esto es acá, ahora lo malo es que no tengo la vida llena entera, es un problema este es el que te enseña, supongo buen día i'd like to learn to read you, hmm you don't look like the makings of a priest or clerk but why not i've taught all sorts bear in mind it won't be all that easy you'll need plenty of time and a few groschen for my trouble all right i don't want to waste time, we can get started the sooner i master it the better very well i will require some groschen from you though and set aside at least a couple of days so i can put you through your paces if indeed time is of the essence here are your groschen then we may as well stop hmm pero es muy bien me parece que son varios días por qué me... eso dijo leer el libro, a ver leer es bastante útil, una habilidad bastante infrecuente en la edad media, el hijo de un herrero común sin duda que sería analfabeto, puedes intentar abrir un libro e intentar encontrar un libro en una edad media que es muy fácil y es muy fácil y es muy sencillo, ¿no? algunos indicados. Pero al final habrá que buscar. Un día un campesino acudió al nido de sus gansos. Allí descubrió un huevo amarillo y resplandeciente. El tomarlo resultó que era pesado como el plomo. Y un punto estuvo raro de arrojarlo. Ocasionalmente que se trataba de una broma. Más lo menos mejor y a su casa se lo llevó. Pronto descubrió para negocios que era un huevo de oro puro. Cada mañana sucedía lo mismo y como pronto se hizo rico vendiendo sus huevos. Cuando más rico era más jovencio se convertía allá. Hacer con todo el oro que él ganó ganso le pudieras dar lo mató y le abrió para escribir que en su interior no había nada. Ok. Pero ya, ok. No entendí que... Ya lo leí. Yo sé. Contar algo sobre un... Tengo que volver a leerlo. Tengo algo sobre algún choc y un choc. Ah. Bueno, lo principal es que has conseguido para leer el libro, el resto es solo práctica, solo a través de una lectura cuidadosa se descubrirá el significado real del texto, no libro es escrito en un solo whim y sin propósito, como te dije, los libros son valientes, y las palabras que tienes que poner en ellos debería ser no menos así. ¿Eso significa que puedo leer, entonces? Sí, tienes la base, recuerda mi libro, la llave es más poderosa que la espada, para poder aprender tu camino a través de las palabras, va a tomar mucho más de leer, ahora volvemos a la segunda lectura, que será mucho más difícil, muchos libros son escribidos en latín, la lengua de los erudites y los hombres religiosos, si realmente quieres leer, no hay que salir de latín, hay un libro en la mesa con un texto, le lee y luego vuelve a la vuelta, no necesito entenderlo, pero deberías maestrar las letras, yo solo he manejado la fable sobre el gozo, y ahora me estás pidiendo a tocar latín, eres un hombre inteligente, ¿te lo manejas? latín, ahí sí, ahí sí me pillaron. Que sagt la lengua de los herpes, • cercano de la escena de la escena de las reflectivas mas la basura de la escena de la escena de los Cosset Posnet, deinen retomar,á comparación… 10 min,elia, feces, y media. en serio es difícil que te puedo decir yo soy gratis no puede ser que algo está libre tal vez a red de país social no es libre tan malas no leque parte process good heavens don't tell me you gracias dominey y alcanzado un nivel nuevo lectura nuevo punto un día en campesino acudió al nido de su... ah miren ya puedo leer qué locura o sea que ya no... ya aprendí a leer y yo sé que ni siquiera pensé que... o sea bueno pensé que iba a ser más difícil en serio se lo juro entonces voy a ver esta misión que está acá y ahí después voy a seguir bajando pero aprendí a leer genial como él dijo o sea bueno como decía soy un simplemente elijo un erraro pero no quiere decir que uno no quiere aprender a leer no siempre es bueno hasta el momento no lo hemos necesitado pero igual no sé siento que igual todo es importante si uno puede aprender algo nuevo por qué no aparte la cantidad de monedas que me que me gobernó tampoco fue demasiada para la cantidad de cosas que puedo sacar o sea va en plata ¿no? ni siquiera vendió lo que tengo en la casa veamos pero no pensé que fuera tan rápido ahora lo del latín me costó un poquito pensar qué mierda decía no es que haya entendido porque no entendí solamente elegí la opción que creí que era en base a lo que veí o que intenté leer porque la verdad que no estén aquí tratando de buscar a alguien algo vi una plantita Vamos a hablar Mientras tanto ¿Podría? Si no Ah pero está buggeado Está buggeado Todavía es de día así que tengo tiempo para venir Ahora lo ideal sería que me mejore completamente de las heridas que tengo Vamos a ver ¿Tiene algún trabajo para mí? Quisiera comprar un caballo A ver Aún no Después ve a eso Primero lo primero ¿Por qué? 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 No, no Pied es nuestro barco más grande Un lindo caballo Oh Bueno, eso es malo ¿Cómo se acabó de perder? Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó ¿Puedes verlo? Un barco más grande Se cayó Y luego Un barco más grande Un barco más grande Bueno, no puedo tomar trabajo de Vastec Pero puedo intentar encontrar un barco más grande Eso sería agradable de ti Si hay algo que necesitas saber Preguele a ese maldito Estaba demasiado nervioso De incluso hablar con él Bien Ok Entonces me dice que mire los caballos Inspeccione Encontrar a pastel Entonces Claramente ahora Un barco más grande Por favor No 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 hay nada. Hay misiones que me las marca. ¿Me entienden? Pero por ejemplo esa. Habla con el mozo. Habla con el mozo de la cuadra. Por lo menos no lo veo acá. Esto es un buen de caballos. Yo me acuerdo que una vez en la noche le robé un caballo. Me acuerdo perfectamente que vamos a empezar la cacería con este tipo. Te van saliendo más misiones claramente. Pero hay misiones como esa, por ejemplo, de que no sé dónde ir. Porque me dice que hable con el mozo de la cuadra. Pero voy a decir que hay que hablar con cualquiera y preguntar. Ella no habla. Esta casa... ¿Hay alguien acá? Es prohibida. Es prohibida. Bueno, ni siquiera es azul. Es roja. O sea, debe ser como que es súper prohibida. Me parece rarísimo. Habla con Bacen, el mozo de cuadra. Hay perdido más concretamente el subsemental más de los pasteles, se ha escapado el palafredo. Claro, bueno, eso es un dato bien importante. ¿Qué me hay que dejar de lado? Ahora, se está oscureciendo, así que... ¿Qué me hay que dejar de lado? Ahora no veo a nadie, eso es como lo que me pasa a mí ahora. ¿Es prohibido pasar para allá? ¿Qué? 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 No encuentro la hueá todavía y es como un poco difícil. En serio. Me dice pregúntale a la gente y no hay gente. O sea, hay gente pero ninguno de ellos me ofrece una respuesta. Voy a moverme no más. Esa es una visión secundaria que igual va a ser importante hacerla pero... por el momento... Esa es una visión secundaria. 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 Están mis durones ahí hueviando Pero eso es que miro cada rato bien Tengo que ir antes que se haya anoche Y aparte ya como que ya no estoy cansado así que necesito ir antes que se haya anoche Y ahí ya luego puedo avanzar No sé si lo encuentra el tiro Lugareños No Posadero Lugareño Lugareño Vázquez Aquí está Ni siquiera se da vuelta ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? Te pedí que te describí Pai No todo el rato en el mundo Lo siento Él es un grado de grado Estelio Y él es muy rápido Pero eso no te ayudará mucho Lo que es lo contrario ¿Puedes describir Pai para mí? No te ayudará mucho y el estallion, y él es muy cerca, pero eso no es bastante lo que pasa, ¿dónde te cayó, Pai? Justo south de aquí, entre los árboles y los bosques, hay una cruzada donde cuatro pasos se encuentran, fue alrededor de ahí. Cuatro pasos, así que podríamos haber ido a cualquier lugar. Ahora ves mi problema. ¿Cuándo fue eso? En la mañana, luego me quedé por un tiempo, me sentí muy raro como un árbol de arroz. Me encantó que quedé aquí en el final. Bien, voy a ir a buscarlo. Gracias, si te encuentras, el abuelo podría ir más fácil de mí. Oh, y otra cosa. Bueno? Pai se acostumbró a tomar en el abuel, así que me mantengo a esos. Eso es útil, gracias. ¿Cuál es el abuelo? ¿Cuál es el abuelo? ¿Cuál es el abuelo? Bien, voy a ir a buscarlo. Gracias. Si te encuentras, el abuelo podría ir más fácil de mí. Oh, y una otra cosa. Bueno. Pai se acostumbró a tomar en el abuelo. Así que mantengo a esos. Eso es útil, gracias. ¿Qué cosa tendrán? Me gustaría mostrarme cómo rodear un horde. Según. Estoy interesado en más técnicas avanzadas. Bien, pero te va a costar. Ya, pero no... En este momento no es tan necesario, la verdad. En este momento no es algo que, digamos, que sea como necesario. Me siento bastante hungry. No, 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 no. No. Ya, no, no había nada más. Así que el resto está todo acá abajo. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comentar, 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 compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio. Cuídense.